Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon y Nuzelak Bienvenidos a esta fantástica chile, aquí estamos un día más dando la caña En el capítulo anterior, vemos aquí a esta parejita del demonio Así que vamos a curar nuestro Pokémon, porque como ya sabéis, o como ya visteis en el capítulo anterior Nos dieron muchos problemas, esa pareja de Furfrofro, que yo le llame a los hermanos Furfrofro Menudos mangarrufas, como me dejaron, espérate a ver si tengo aquí Podéis ver como me dejaron en el equipo Hecho mixtos, perdemos a Guamedo, pero bueno no pasa nada, la vida continúa, eso es un Nuzelak La segunda muerte, no pasa nada chicos, no pasa nada, hay que seguir, hay que seguir Hay que, hay que follow, hay que follow My English is perfecto, eh, déjame en paz Y nada chicos, espero que comprendáis lo que ha pasado con los vídeos tío, del lunes y del martes Eh, hubo aquí, eh, temporal de viento y de marea muy muy fuerte Eh, olas enormes, eh, y bueno, se me fue a luz el lunes y no pude grabar nada de nada Miento El lunes grabé el capítulo del lunes, pero a la hora de estar editando Se fue a luz, se fue a luz, entonces ya no pude hacer nada Vale, vamos a dejar a Guamedo, no, a liberar a Guamedo Sí, Guamedo, lo siento, pero te voy a tener que irte Vale, eh, ponemos al nuevo componente Sí, sí, todo lo que sea, eh, Pokémon Support, todo lo que sea, bienvenido es, ¿vale? Eh, eh, vale, eh, ya tenemos en nuestras filas a papá Nuestro Sentret, me hubiera gustado más que hubiera sido otro Pokémon, pero no pudo ser, así que no pasa nada Lo voy a querer igual, ¿vale? Aunque en el vídeo se acaba diciendo, me cago en la puerta, porque voy a ser un Pokémon malo su Es lo que hay Así es el Nude Glock, y así se lo hemos contado, ¿vale, chicos? Vamos a darle caña Vamos a meterlo otra vez por ahí ahora, porque aquí habrá objetos seguros Eh, voy a pasar por aquí, eh, eh, sois unos cabrones Cabrones, sois unos cabrones Vamos por aquí Vale, vamos por el campo Hay entrenador, vale Ya estoy harta de ser buena Vale, se ve que hay entrenadores por ahí escondidos Vale, eh, vale, Spur, Spur creo que sale por aquí En esta ruta, sale por la hierba No sé, pero prefiero más este que no, pues entren, pero bueno, va a pasar Spur este posíquico, con lo cual vamos a cambiar ahora mismo a... A... A Carlos Vamos a poner a... ¿Qué ponemos tú? Vamos a poner la rama Vamos a poner la rama Vale, confusión Tengo que lo que nos quitan Quitan 10 pesos O sea, ya es, es mucho Eh, usamos malicioso A ver, Spur, antojo, que es antojo Uhhh, antojo Uhhh, antojo me quita, eh Eh, ataque rápido Tengo que bajar la defensa Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Tomasa Que es fuerte contra el tipo psíquico No me quita mucho No me quita mucho ¿Ves? Me quita mucho peces Eh... Usamos 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 Tornado Es que me levanten muy pronto tío, son Ahora mismo estoy grabando casi a las 8, a las 8 casi, no a las 9 menos 4 estoy grabando Todo para que tengáis capítulo a las 9 de la noche, sabes Pero bueno, no pasa, bueno, no hay idea Siempre y cuando no se me vea luz 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 Ojo ¿Vas a sacar a Butterfree? Pues si, vamos a sacar a Butterfree Y nosotros vamos a sacar a... A Rayman Para que se haya copiado experiencia Y seguiremos a... Mara Por supuesto Bueno, Butterfree nivel 12 Nosotros vamos a usar a... A... Mara Y que algún Tornado lo... Te pide Vaya, vaya, aquí no hay playa Nos hemos Tornado El es más rápido Ahora... Me guía muy poco Vale, perfecto A pesar que le he matado un poco Va a hacer que no Convulsión Estoy paralizado Que sospecha Así que se vamos a estar en el que rápido Si somos mejor Más rápidos ahora Perfecto Perfectísimo Vale, soy nivel 22 Menos mal, Mara No, menos mal no Guay, de puta madre Ciclo Cuarenta Cuarenta Tien solo Vale, puedo hacerlo trasceder Pero... Quiero que te diga Ah, que... Que alarguito, tío No, ninguno Es especial Y nosotros especial Somos malos Así que... Me da igual Eh... Conservar gratis Tienes que conservar Eh... No O sea, no quiero Vale, ven Ven, que han sido el 19 Perfecto Vale, el modelo está perdido Perfectísimo Vale, a ver Vamos a cambiar el Pokémon Vamos a ponerlo... A... A... Primero Sé que tiene 4 CPS Pero... ¿Qué vamos a ver? Joder, chau No, que hay Pokémon Vale Es que había Pokémon, ¿sí? Vale Eh... O este mismo también me va a haber salido Pero bueno, no, no, no Tiene que ser un sueño Vale, vamos a huir No, huir Perdona Huir Perfecto Y vamos a poder ir por el Caminoto Mejor Eso es Vale, me he metido dentro Vale, un Spur Vale, un Spur No sé cómo cambiar el Pokémon Vamos a ponerle a Tomasa Ay, chiquets, chiquets, chiquets Vale Ahora me estoy acordando de los... De los Furfú esos, cabrón Te lo juro Qué rabia me dio el... La hostia puta, tío Yo no me acordaba No me acordaba de... De esos perros, tío Es que no me acordaba Yo sé que... O sea, me... Me acordé más adelante que me dije Hostia, tío, es verdad Esto... Chunco de cojones, ¿sabes? Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Vale, nos hemos... Eh... Tornado Bastante Vale, me limita poquito Eh... Al veneno Y el tornado Y ya debe ser suficiente Para... Eh... Deberitar a este... Esco... Esco... Quiero decir, claro, que aún Me sigue doyendo el cuello Te atortico Te lo juro Estoy hecho mierda No sé qué coño, padre Tengo que ir a un fisio a ver qué me hace, tío Más o menos de siete Genial Cojonudo Esto he hecho mierda, eh Pero he hecho mierda, eh Vale, vamos por aquí Joder Es pero... Sparkman, salvajes Oh, mira, un sentred Vale, vale, vale Usamos, usamos, usamos Malicioso primero Bajamos la defensa un poco Esa lo va a subir Esa lo va a subir Pues no se os va a bajar Bajamos la defensa Bajamos la defensa Esa lo va a subir Qué feo de pucha Vale, vale Vale, no se nos va a pasar nada, eh Pues entonces vamos a atacar rápido Vale, le quitamos a mitad Profecía, nos identifica, nos dice Vale, tú eres el puno aquí, vale Usamos ataque rápido otra vez Suele ser un crítico y va a ser guay, ¿no? ¿A que sí, eh? Eh... Ataque rápido Venga, gente, vete a freír y esparro Eso es, ahí va Lo tenemos para bingo Mira, la va a subir un nivel doce Genial ¡Uy! ¡No! ¿Really? Vale, ¿un Kecleon? Un Kecleon no puede Ojo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Y vamos a utilizar a Carlos Vale Vale Alta dura A ver, no me dejará huir ahora Perfecto Eh... Usamos... Trenadoras Genial Golpes furia Vale Vale, me quita poco y tengo unas armadoras Con lo cual, va bien Vida Nos curamos Alta dura Es el ciclo sin fin Eh... Vale, el átigo cepa Vale Cambio con lo de Kecleon Quiero planta Vale Vale, ahora ya no puedo cambiar Porque tengo nada dura Vale Vale Eh... Usamos placaje Perfecto ¡Hala! Hasta luego A ver si Ojo, eh... Vamos a ir a curar, eh Me parece que vamos a ir a curar Porque tengo para ir a Pichiotto, tío A Mara y no... No es plan, ¿sabes? ¡Joder, tío! ¿Se lo movió un poco el ratón? ¿El ratón? ¿El mando? Voy a huir, tío Tengo que tener por culo Estoy hasta la... Cojones No hacemos nada, tío Estamos aquí Y todo por culpa de los putos patines, macho Chiquillo, que asco, tío Venga, otro Me voy a poner a reparar, macho Un centri... ¡Ah, para ahí! Gente de mierda, cabrones He dado que luchar I don't want to fight, men ¿Viste mi inglés? Increíble, eh Lo sé Bien, un despertar Vale Venga, fuera de aquí, fuera de aquí No creo que el Pokémon No creo que el Pokémon se va a ver Vale, venga, fuera ¡Bush! 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 Vamos de aquí Vamos de aquí, he dicho Vale, mira, para hacer la mierda esa es lo que estamos haciendo, eh Voy a poner referente ahora, tío Que va, que va Cabral, que puedes ir más rápido Venga, Juanito ¡Venga, va! ¡Venga, Manker! Va, Juanito, man Eh, para no ser fácil, eh Venga, hombre Siento, como que este capítulo no me hemos hecho absolutamente nada, tío Me siento súper inútil, tío Venga, va Cansinos Mira, hija de puta Voy a poner en medio para que no pase Venga, va, venga, va No, venga, va Va, rápido ¿Venga, monzanera? Vale, vamos a poner de repente Porque creo que tengo referente Me suena de haber cogido referente Eso todo es Venga, va Venga, va Sin miedo A ver, ¿dónde vamos? Aquí mismo Es una bea guaya, muy guaya Aquí el entrenador Ahora No, no me veo, ¿o qué? Aquí de puta Vale, va El joven Manolito Bien y pede Tipo bicho, ¿eh? De acuerdo Tipo bicho Usamos Ataque rápido Vamos, poco Execución Me quita menos aún Botón lodo A ver cuánto quitamos el botón lodo Me quita por una puta mierda Me baja más potencial, ¿no? Sí, vale Me baja mucho Chirrido Me baja mucho el ataque La defensa, perdón La defensa, perdón Sí, la defensa Rápido Ah, un pese Desarrollar Medellín De hecho, me quita poco Placaje Perfecto Perfecto Bien y pede Chao Oh Shit Vale, esto Perfecto El joven va a sacar a Scraggy Seguir luchando Scraggy creo que es tipo lucha en la tierra, ¿no? Todo por supuesto Eh, malicioso Le bajamos la defensa Golpe de cabeza Ojo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Hemos dicho que es tipo tierra Tipo tierra lucha, ¿no? Hemos dicho o no Vamos a ir Vamos a ir Vale, usamos a Carlos mejor Vale Está que perfecto Hemos visto Quinta Vamos a quitar un poco La tiro cepa A ello no me agrada, ¿eh? A ello no me agrada No, hemos fallado Vale Vale, perfecto Ah, peatito Vale Eh Seguimos por aquí Aquí no hay entrenadores, tío Aquí hay un objeto Vale, ultra ball Oh Pues mierda, paño Vale Me parece a mí que como ya soy el repelente Yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espera un momento vamos a huir Y vamos a intentar salir de aquí Oh Pues vale Pues no Tenemos que luchar una vez más Vale Último combate Bunelby contra Bunelby Ojo, ¿eh? Bunelby contra Bunelby Uno está jodido Y el otro no Vale, va a tener que cambiar de Pokémon Vale Eh, usamos 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 Va, Carlos Perfecto Perfecto Tampoco Pártate Tampoco Tampoco Hummm Quasi, quasi, quasi No todo Vale, me baja la precisión Que sigue Hijo de puta ¿Qué no me quieres? Vamos a aceptar uno menos Joder, ahí Carlos subiendo nivel Madre mía, top and fire behind the musgo Hoja afilada Por supuesto que queremos aprender hoja afilada Vale, eh ¿Por cuál, tío? ¿Para queje o no para queje? Oh, por látigo cepa Látigo cepa mejor Látigo cepa fuera Y hoja de hoja afilada Perfecto Perfecto, me encanta este ataque porque ahora para el gimnasio va a ir de puta madre Venga Vale, esto tiene un Pokémon Perfecto, perfectísimo Vale, perfectísimo, perfectísimo Vale, aquí ya salgo de aquí Pero aquí no, no puedo hacer nada más Vale, venga Rackman Y vamos a huir Vale, chicos Ahora sí Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que os haya gustado Hemos tenido muchos problemas con los Pokémon salvajes Solo tenemos un repelente Y lo hemos usado bien Porque hemos usado el que sea el final Hemos combatido contra Creo que contra Todos los entrenadores que había ahí Creo No lo sé Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Y si el tiempo quiere Este vídeo se subirá Hoy miércoles A las 9 y media Esperemos Así que nada, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós Adiós